La cultura concagua es una cultura denominada agroalfarero tardía, que se desarrolla en lo que actualmente es el centro sur de Chile, desde el año 900 hasta el año 1536, aproximadamente después de Cristo. Esta fecha de 1536 coincide con la llegada de los hispanos de la cuesta española a nuestro país, la denominada conquista, y es la época en la cual este grupo humano va a empezar a relacionarse con otras etnias y además con los conquistadores peninsulares, llegando al mestizaje. Es una cultura, como les digo, denominada agroalfarera, porque se dedicaban a la agricultura de algunas especies vegetales como la quinoa, el maíz, los porotos, las papas, el ají, los zapallos, entre otros, y además porque tenían una rica tradición respecto a la confección de cerámicos, o pucos también llamados. Esta cerámica posee una figura muy parecida a una esvástica que se denomina trinacria. Es una especie de hélices torcidas de color negro que se encuentra en toda la superficie de la cerámica concagua y es una de las características principales de esta cultura. Es un sello, por decirlo de alguna manera, distintivo respecto a la cerámica de la cultura concagua. En el año 1300 d.C. aproximadamente, esta cerámica, las formas, los colores, los modelos, se van a ver de cierta manera influenciadas, de manera notoria, por lo que es el avance imperial de las huestes del Inca hacia el sur de nuestro país. La cerámica va a adquirir algunas formas globulares y algunos colores y características típicas de la denominada cerámica Inca imperial, como también una influencia bastante fuerte de personas o grupos humanos que acompañaron al Inca en su expansión hacia el sur, que fueron los de Aguita, propio de la cuarta región del sector de la Serena, Coquimbo, Vallelelqui sobre todo. Bueno, pues bien, los vestigios de la cultura concagua son relativamente extensos en nuestro país. Se han encontrado desde la zona de Aconcagua, que es el lugar, digamos, de inicio de esta cultura y que además es la región que le da el nombre a la cultura concagua. San Felipe, el sector de los Andes, y avanzan hacia el sur, según los restos arqueológicos que se han descubierto, avanzan hacia el sur, hasta más o menos el río Maule, que queda muy próximo a la ciudad de Talca. Vivían en sitios habitacionales, como les comenté, pequeños, hechos con infraestructura local, madera, pieles, restos óseos de animales. Los Andes eran relativamente seminómadas. Una vez que se agotaban los recursos en un área, ellos se desplazaban a otra. Habitaron en la vertiente occidental de los Andes, según lo que se ha podido descubrir, en los valles transversales, como el que me encuentro hoy en día, aquí muy próximo a la ciudad de los Andes, y también en las mesetas litorales, vale decir, abarcan todos los ecosistemas de nuestro país. Relacionándose, obviamente, en este desplazamiento con otras etnias, como los picunches, los mapuches, los diaguitas que vienen acompañando a los incas, las culturas albato y yoyeo, que son propias de la quinta región y la sexta región, más que nada, y también otros grupos humanos transhumantes, de cazadores-recolectores un poco más arcaicos, que habitaron en la franja de los valles transversales, que eran grupos muy reducidos, sobre todo grupos familiares, que se desplazaban buscando alimento y cobijándose en oquedades, en cavernas, en aleros rocosos, etc. Me encuentro ya muy próximo al cementerio de la cultura de Aguita, perdón, cultura de Concagua, es un cementerio bastante amplio, se han estudiado por lo menos 38 tumbas en este lugar, yo creo que es un lugar muy importante dentro de los estudios arqueológicos, arqueológicos de las antiguas etnias de nuestro país, que muy bien vale la pena conocer y además recuerda, así que vamos a ir para allá en un momento más.